En el Auditorium de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, fueron juramentados los deportistas que representarán a esta universidad en los Sextos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos 2016, a realizarse en el vecino país de Honduras. Les envío un aliento a todos ustedes, jóvenes estudiantes de esta nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala, a dar lo mejor de sí, a no permitir que opiniones adversas nos disuadan al luchar por sus metas y conseguirlas, porque muy pronto, muy pronto podemos disfrutar de una mejor universidad y de un mejor país renovado, donde sean las mayorías que digan, yo también pude. Es un día que va a quedar registrado en la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la sociedad guatemalteca, porque estamos dando pie a la participación que tendremos en los Sextos Juegos Deportivos Centroamericanos, que se tiene en su sede en la República de Honduras. Hemos estado trabajando fuertemente, motivando a los jóvenes estudiantes de las diferentes disciplinas deportivas y de las facultades, de las escuelas y los centros universitarios, siempre tratando de que realmente piensen en la gran responsabilidad que tienen de representar a nuestro país y a nuestra universidad. Estamos muy optimistas, pese a que nuestra alegación es una de las más pequeñas a nivel centroamericano, por razones de recursos, no porque no tengamos un potencial enorme a nivel deportivo, sino por razones de recursos, somos 86 deportistas, más el cuerpo técnico de los entrenadores, de los preparadores físicos. Tenemos la convicción, como ocurrió en los últimos Juegos Deportivos Centroamericanos, que vamos a traer un medallero significativo para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que hay mucho entusiasmo en los jóvenes, creo que hay mucho talento. El mensaje del día de hoy fue de que pensemos que el deporte no es nada más una competencia, sino que realmente unifica a las sociedades, unifica a los pueblos, nos permite romper las fronteras que tenemos como países centroamericanos y como se ha dicho acá, va la patria grande. Así que estamos muy contentos de esta participación, prestos a recibir a los compañeros deportistas. Hemos recibido un gran apoyo del doctor Carlos Alvarado Cerezo, rector de nuestra universidad, a quien quiero participarle en nuestro agradecimiento.